Con esto, denunció por séptima vez a su pareja por violencia. Una mujer víctima de violencia denunció por séptima vez a su pareja. Esta vez, el hombre trató de matarla a golpes y ella pudo salvarse. Esto gracias a la intervención de su pequeña hija que pidió auxilio. El hombre se encuentra prófugo. Shirley Santa Cruz, de 33 años, denunció por séptima vez a su pareja, Lucas Maximiliano Llegueros, de 22 años. El joven posee orden de alejamiento, pero en la madrugada del viernes llegó de vuelta a la casa y a los golpes ingresó a la vivienda donde sometió a la víctima durante varios minutos frente a su pequeña hija. La niña, en medio de la desesperación, salió gritando a pedir auxilio hasta que un tío la escuchó y pudo evitar una tragedia. Después de la noche mi nena me dice que quería ir a cenar y nos fuimos a cenar y cuando llegamos a la casa ella se fue, diciéndome que quería entrar a descansar, que quería dormir, que él estaba cansado, yo le dije que no. Y como siempre me pega, me golpea, le dije, andate nomás, Lucas, le dije. Me dijo de acá no me voy a ir, me dijo. Hoy va a ser el día que yo te voy a matar a vos, me dijo. Y ahí agarré y le dije, bueno si vas a cenar, porque ya son cuatro años, le dije. Ya yo me cansé, le dije. Y ahí subió sobre mí y me empezó a pegar. Y ella me pidió con mi hermano. Se fue corriendo a pedir auxilio a sus tíos. Y me socorrieron. El presunto agresor es ayudante de albañilería y según la víctima es adicto al crack. Asegura que ya no sabe a quién recurrir, porque las autoridades no hacen nada para evitar que el hombre se acerque a su domicilio. En la fiscalía hay todo, tiene medidas, todo tiene, pero... ¿Igual se va? Igual se va. ¿Tiene de tomar? Sí, consume drogas también. ¿Drogas de drogas? Sí. ¿Y completo hoy día? Sí, tomo. ¿Y qué es la denuncia que hiciste? ¿Nunca tuviste resguardo de la policía? Imagínate que yo le llamé y nunca llegaron. Nunca llegaron. Nunca. Si llegaban acá, no pasaba lo que pasó finalmente. Y no sé por qué nunca llegas. Puedo le llamar y nunca ellos llegan. ¿Dónde le llamas? Acá en el barrio con un barco. Todos le conocen, todos saben cómo es. Pero nadie me ha dado nada. La mujer realizó la denuncia en la comisaría de Carumbacué de Mariano Roque Alonso. Hasta el momento, el presunto agresor se encuentra prófugo. Este hecho revela las terribles falencias del sistema de prevención de la violencia doméstica, ya que tampoco las autoridades pueden precautelar la seguridad de las mujeres víctimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!